Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Muy bien, esta ya es la clase número 65, y hoy vamos a culminar nuestra lectura del Evangelio según San Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Estas lecturas del Evangelio de Marcos tienen por título Jesús en Acción. Recordemos que el propósito del Evangelio de Marcos es mostrar a Jesús en acción. Es una demostración de cómo nuestro Señor Jesucristo confronta a los demonios. Cómo es nuestro Señor Jesucristo el siervo que vino a servir. Cómo es nuestro Señor Jesucristo el poderoso, que tiene un poder sobrenatural. El Evangelio de Marcos es dinámico, va al punto, y es una narrativa ágil del ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos, capítulo 15. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó, ¿Entonces qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! Le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador llamado el Pretorio y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban, ¡Viva el rey de los judíos! y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí pero era de sirene, venía del campo justo en ese momento y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Eh, pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en tres días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban. Pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. ¿Por qué? Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Luego, a las tres de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. ¡Esperen! dijo, al ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano, que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Santiago, el menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la Madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. El sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la Madre de Santiago fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba. Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Vamos en el versículo 8. Luego, ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado siete demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Tiempo después, Jesús se apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde, se apareció a los once discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Muy bien, hemos terminado la lectura del Evangelio según San Marcos. Nosotros, entonces, hemos, en este curso del Mejor Manual de Crianza, hemos analizado de manera detallada tres libros. Hemos leído el libro de Primera de Juan, aquí en el Nuevo Testamento, y la palabra clave de Primera de Juan fue coherencia. Vimos que Juan tiene como intención, el Primera de Juan tiene como intención refutar a los falsos maestros que habían dicho que Jesucristo realmente no había resucitado en un cuerpo humano. Y entonces Primera de Juan se escribe con esa gran intención, decir, Jesucristo sí resucitó en un cuerpo humano. Otra intención que tiene Primera de Juan es mostrar la coherencia. Si alguno dice que cree en Dios, pues tiene que vivir en luz, porque Dios es luz. Si alguno dice que le pertenece a Dios, pues no practica el pecado, sino que es santo, porque todo el que practica el pecado es hijo del diablo, lo dice Primera de Juan. Otra intención que tiene Primera de Juan es mostrar a los seguidores de Jesucristo la absoluta seguridad de la vida eterna para los que creen. Una persona que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador tiene la seguridad absoluta de la vida eterna. Y esa seguridad se muestra por su coherencia en las acciones de la vida cotidiana. Porque Primera de Juan dice que un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo, tiene esperanza en la vida eterna, tiene seguridad de la vida eterna, no practica el pecado, no miente, no odia. Es una persona que vive como vivió Jesús y vence el pecado. Primera de Juan entonces nos habló de coherencia. También Primera de Juan nos describió que debemos estar alerta contra los falsos maestros. Los falsos maestros son una plaga que ha estado siempre desde que el cristianismo empezó. Desde siempre ha estado en presencia de la iglesia, han estado en presencia de la iglesia los falsos maestros. Bien, después nosotros estudiamos Mateo y en Mateo aprendimos que Jesucristo es el Mesías, el que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Vimos que Jesucristo en el Evangelio de Mateo es el rey, el que vino a establecer el reino de los cielos, que la enseñanza del Mesías es única, que sus milagros, sus portentos. Mateo hizo mucho énfasis en la confrontación con los falsos líderes religiosos y la nación de Israel que rechazaron al Mesías, como lo habían dicho las Escrituras. Las Sagradas Escrituras ya habían dicho que el Mesías sería rechazado, que el Mesías iba a sufrir por manos de su propio pueblo. Mateo nos mostró entonces la contundencia de las credenciales de Jesucristo como el Mesías, como el rey prometido, como el rey eterno, el que cumple más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Mateo fue dirigido hacia un público judío, por eso al principio del Evangelio mostró la genealogía de Jesucristo, o sea, su familia, de dónde venía él, porque él quería demostrar que efectivamente Jesús cumplía con las credenciales o cumplió con las credenciales que debía tener el Mesías. Los receptores del Evangelio de Mateo entonces eran un público judío que tenía que tener una absoluta claridad acerca de que Jesús es el prometido. Primera de Juan fue escrito para la iglesia, para la iglesia gentil, para la iglesia, para los cristianos que estaban siendo atacados por los falsos maestros, por las dudas, por la incredulidad, por las inquietudes. Por eso Primera de Juan aclaró acerca de la vida eterna, acerca del perdón que tenemos en Cristo, acerca de la seguridad que tenemos y cómo es la conducta coherente de un verdadero seguidor de Jesucristo. Eso fue Primera de Juan y Mateo. Y después hicimos la lectura de Marcos. A la lectura de Marcos nosotros le pusimos por título Jesús en acción, y esta fue la parte número cinco. Jesús en acción, porque Marcos es un Evangelio corto, solo tiene 16 capítulos, es un Evangelio dinámico que va al punto. ¿Y cuál es el punto? Nos quiere mostrar el Evangelio práctico, el ministerio práctico, perdón, el ministerio práctico de nuestro Señor Jesucristo. No nos cuenta detalles de su infancia, ni de la anunciación, no nos cuenta detalles de su padre, nada. El Evangelio de Marcos arranca de una vez cuando Juan el Bautista prepara el camino para que entre el Mesías, e inmediatamente en los primeros 14, 15 versículos ya empieza el ministerio público de Jesucristo, ya empiezan sus milagros, ya empieza la confrontación con los demonios, el poder sobrenatural que tenía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Entonces Marcos es Jesús en acción, es muy práctico y es muy dinámico. Bien, en conclusión, cada cristiano debe conocer la Biblia así como la estamos estudiando en el mejor manual de crianza. Ya a esta altura del curso, esta es la clase número 65, a esta altura del curso, querido amigo que nos estás escuchando y nosotros como familia, ya tenemos un panorama claro de tres libros de la Biblia. ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Tres libros de la Biblia! Quiere decir que de los 69 libros que componen la Biblia, tú, mi querido compañero, mi querido amigo que nos has estado acompañando, tú ya tienes un panorama claro de esos tres libros. Primera de Juan, Mateo y Marcos. Bien, hay un principio de interpretación bíblica que es el principio de la armonía. Bien, ese principio de la armonía dice que uno no puede interpretar la Biblia y violar al mismo tiempo un contenido que enseñe la Biblia en otro libro. Quiere decir, yo no puedo agarrar el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo o Primera de Juan y no los puedo interpretar sin tener en cuenta lo que digan los otros libros de las Escrituras. Yo no puedo agarrar un pasaje del Evangelio de Marcos y darle una interpretación que contradiga los otros libros de la Biblia porque violaría el principio de la armonía. La Biblia se explica a ella misma. Eso quiero dejarlo también muy claro. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, nos detuvimos en muchos pasajes para poder entenderlos. Y ahora, al leer el Evangelio de Marcos, nos dimos cuenta que Marcos amplía ciertos conceptos que habíamos visto en Mateo. O sea, Marcos nos da un panorama mucho más amplio de algunos aspectos de los que habló Mateo. Por eso, la Biblia se va complementando. A medida que la vamos estudiando, ella se va explicando a sí misma, se va complementando y nos va aclarando las dudas. Hay que leer la Biblia con tres objetivos en mente, con tres propósitos, con tres beneficios en mente. El primer beneficio es, yo leo la Biblia y la estudio para ser sabio. Recuérdenlo siempre, recordémoslo siempre nosotros como familia. Yo leo la Biblia y la estudio para ser sabio. Ahora, yo creo lo que dice la Biblia para ser salvo. Yo creo la Biblia para ser salvo. Y yo la practico para ser santo. Entonces, yo la estudio para ser sabio. Yo la creo para ser salvo y yo la practico para ser santo. El objetivo de estos estudios bíblicos es que cada miembro de nuestra familia, Daniel David, María Paz, Margie y yo, podamos practicar lo que dicen las Escrituras para ser santos. Podamos creerla para ser salvos y podamos estudiarla con diligencia para ser sabios. Muy bien, clase número 65 que tuvo por título Jesús en acción. Y tú, querido amigo, cuéntanos algo. A medida que has pasado por estos 65 estudios, por estas 65 clases, ¿te has enamorado más de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo conoces más? ¿Ves, por ejemplo, en Primera de Juan a Jesucristo como aquel personaje, como lo dijo Primera de Juan, que los discípulos pudieron tocar, caminaron con él, comieron con él, la resurrección fue real? Para eso se escribió Primera de Juan, para mostrar que la resurrección fue un hecho histórico absolutamente veraz. Y entonces, eso nos da certeza. En Primera de Juan aprendimos que Jesucristo es nuestro abogado y que nos perdona si nos acercamos a él y que él es santo y que él es nuestro ejemplo y que debemos vivir como él vivió. ¿Conoces más a Jesucristo después de leer Mateo? Donde aprendimos que Mateo nos mostró a Jesús como el Mesías, el Rey Prometido. Vimos la perfección de su anunciación en los libros proféticos y vimos cómo él cumplió esas profecías y vimos en el Sermón del Monte su enseñanza perfecta. Quiere decir que Mateo nos dio un conocimiento más amplio del carácter santo y de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Marcos, Marcos nos mostró a Jesucristo como el siervo que vino a servir. ¿Te permitió conocer el Evangelio de Marcos esa faceta de nuestro Señor Jesucristo? ¿El siervo que vino a servir? ¿A Jesús en acción sanando y teniendo poder de manera sobrenatural confrontando a los demonios? Muy bien, la Biblia la debemos entonces practicar para ser santos, la debemos estudiar para ser sabios y la debemos creer para ser salvos. Te felicitamos mi querido amigo por llegar hasta aquí. Clase número 65 Jesús en acción quinta parte. Así es Daniel y gracias a todos los que están escuchando para que nos cuenten su experiencia en este viaje a través de la lectura de la Biblia. Nos cuenten si se han enamorado más y qué han aprendido en toda esta lectura. Hasta pronto amigos. Recuerda que somos Margie y Daniel familia saludable. Hasta luego. Chao. Chao.